El presidente Luis Sabinader, y aquí quiero que producción me ayude, tiene que ser el único presidente al cual dos jefes de policía le han presentado la renuncia. Se la presentó en su momento Eduard Sánchez. Aunque eso no trascendió, cuando yo lo dije a la semana, un amigo en común del ex jefe de la policía, Eduard Sánchez, me dijo que se juntó con él y le completó la historia. Él le presentó la renuncia en su momento y el presidente se la rechazó. Pero dos semanas después, el presidente lo destituyó y colocó al general Den. La lectura que uno le da a eso, bueno, el presidente, eso de estar aceptándole renuncias a funcionarios, no, no, no. Yo destituyo, yo quito y pongo. El asunto va por ahí. Pero ahora tengo la información de que a raíz de las desafortunadas declaraciones de Chubasquez cuando dijo que él no era general y que él elaboraba el marco teórico, pero que la ejecución hacía otro, refiriéndose al director de la policía. Eso, a Ten, que no es muchacho, no le gustó. Y yo estuve atento y de repente, mira, el hombre le puso la renuncia allá. Ten le puso la renuncia al presidente. Y la respuesta del presidente a sabiendas de que el problema no radicaba en Ten, sino en el malestar que habían generado esas declaraciones. Aunque yo dije que la culpa la tenía Luis Abinader. Porque fue a Luis Abinader que se le ocurrió la brillante idea de traer al tal Pepe Vila. Sí, el españolito de la ONU, Pepe Vila, o Pepe Vilas, que ha sido una manzana de la discordia en todo esto. Pero, amén, el presidente cuando recibe eso de parte de Ten, le dice que no. Y lo que hace es enviar un mensaje. ¿Qué pasó luego? Mandó a llamar a Chu. Y le dijo, a partir de hoy, lo quiero ver con el general Ten, en la implementación del plan de seguridad en Villa Mella y en donde sea necesario. Por eso es que ya en al menos tres reuniones que se han hecho después de, usted ha visto a Ten al lado de Chu. Y usted ha visto a Chu con el micrófono hablando, enviando el mensaje de que él, a diferencia de lo que dijo anteriormente, sí se hará cargo. Pero yo quiero que ustedes vean la cara del general Ten. Yo voy a poner la última foto que salió. Y yo quiero que usted me diga a mí si esa cara que usted ve ahí es la cara de una persona que está conforme. Es la cara de una persona que está cómoda. Es la cara de alguien que se siente muy alegre y contento de estar en compañía de su gran amigo Chubasquez. Vean esa cara y sacan ustedes sus propias conclusiones. No tienen que ser psicólogos para darse cuenta lo que comunica la expresión facial del general Ten. Pero verlos juntos es la reacción, la respuesta de Abinader a la renuncia de Ten. Y yo no sé, honestamente, si eso haya sido lo más inteligente. Yo no sé si eso es lo más indicado. Ustedes imaginan la renuncia del director de la policía en estos momentos. Miren, analizando las cosas más a profundidad, yo pienso que en verdad Ten no quería renunciar. Él le puso la renuncia jugándosela, pero en su foro interno esperando que el presidente le diga que no. ¿Pero para qué? Para hacer que el presidente accione de cara a Chubasquez, dando un ejemplo con él para que nadie más en lo adelante piense coger en su boca al director de la policía. Ni de manera directa, ni a través de una metáfora, una alegoría, etc. Esa es la lectura que le doy a esa renuncia. Y si fue así, pues vaya, muy buena la estrategia de Ten, por un lado. Solo que el efecto colateral no deseado es que por lo visto ahora tendrá que andar para arriba y para abajo con Chubasquez. Y ya Chubasquez dijo que él se iba a hacer cargo. Ya Chubas dijo, dijo así, no públicamente, sino que lo dijo en su entorno, cometió un error. Oigan, bien haría Chubasquez en decir eso públicamente y no decirlo en su círculo solamente. Decir públicamente que él cometió un error. Señores, la primera vez que yo pido la destitución de un funcionario fue con Chubasquez después de esas declaraciones, yo no siendo yo. Porque eso de estar pidiendo la destitución de un funcionario no va conmigo. Repito, eso de estar pidiendo la destitución de un funcionario no va conmigo. Y esas declaraciones de Chubas fueron tan lamentables para mí que me dije no, pero tienen que destituirlo. Ahora, entonces, miren cómo son las cosas. Viene el director de la policía a poner la renuncia. Cuando en verdad el presidente no debió esperar eso, a que eso ocurra. ¡Pam! No soy responsable. A las dos horas, destituido. Destituido. Así de simple. Tú no eres responsable. El ministro de Interior y Policía y no es responsable de la delincuencia en Villamella. Destituido. Yo voy a buscar a uno que sí sea responsable. Y se acabó. Pero no. No hace eso. Y como resultado lo que viene es el malestar agrandado. El director pone la renuncia. Señores, menos mal que el presidente no le aceptó la renuncia a Den. Porque créanme, eso hubiese propiciado que las bandas, las bandas que están enfrentadas, la misma noche de ese día, apenas a horas de saberse la noticia, ¿qué iba a ocurrir? El enfrentamiento. Simple. Otro caos más. Solo que con una policía sin cabeza. Acéfala. Pero qué bueno que la sangre no llegó al río. Repito. Ten, el general, le puso la renuncia al presidente. El presidente no se la aceptó. Y en su lugar lo que hizo fue jalarle las orejas a Chubasques. Quien ahora, que lo vemos, digamos, andando como uña y mugre con Ten, ahora tendrá que hacerse responsable por las malas. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools, porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools, porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También, si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools, que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, ¿cierto? Pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Gedeon Santos era dirigente del PLD. Si no me equivoco, ahora está en la fuerza del pueblo, se fue para allá, ¿verdad? Gedeon puso un tuit el fin de semana en el cual él hablaba de su enfermedad, que era el cáncer, y decía que tuvo que elegir entre más poder o la vida, haciendo referencia a que cuando se enfrentó a esa enfermedad, los médicos le recomendaron abandonar la vida política. Y yo tomo su testimonio porque es para mí de peso y es ilustrativo en torno algo. El poder no te da felicidad. El poder no te llena como ser humano. El poder es de hecho una enfermedad. Gente como Gedeon aprende que lo más importante, lo que te hace feliz en la vida está en lo cotidiano. Pero tiene que darse una situación tan fuerte como esa en la cual te ves acorralado ante una enfermedad de la magnitud de un cáncer para tú tener que desdeñar o rechazar el poder. Eso fue lo que le pasó a él. Para que personas como Danilo Medina dejen de estar malogrando el ascenso del talento nuevo, como lo es cualquier persona que tenga la posibilidad de ser presidente, Abel, Domínguez Brito, el que sea, y el mismo Leónel Fernández, lamentablemente tiene que operar en ellos situaciones similares a las que vivió Gedeon Santos, en donde tuvo que abandonar su vida de político y enfocarse en llevar un estilo de vida que hiciese que no fuese fácil para el cáncer cobrarse su vida. Pero ese caso no es único. Ese caso se ha dado con otras figuras de poder y han tenido que tomar la misma decisión. Quienes se han rehusado probablemente, pues el cáncer les ha cobrado su vida de manera enteramente más fácil. Tuve que elegir, dice él, entre vida o poder. Él eligió vida, sigue vivo y en ese proceso aprendió que en efecto hay cosas que te traen la felicidad genuina. Porque repito, el poder es una enfermedad. Así yo lo veo. No en vano existe la frase aquella que reza que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Por ahí va esa frase. Eso no es un asunto que se le ocurrió a alguien, no. Más bien, alguien observó décadas, cientos de años de historia y llegó a esa conclusión. Pero lamentablemente tenemos que vernos en situaciones apremiantes para descubrir una vez con el poder en nuestras manos que ni lo es todo ni garantiza la felicidad genuina en la vida. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike. Comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte media. Clasificados de impolíticamente correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible. Conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despacar eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo, básicamente una simple comisión de venta. ¡Gracias! ¡Gracias!